El hombre es chiquitito que quería debutar Trataba y trataba y no podía debutar Un amigo de las manas lo hizo debutar Una concha riosa lo hizo chupar ¿Y qué pasó? ¡Diga! ¡No dio pedo y yo Diga! ¡Adiós pedo y yo Diga! ¡Adiós pedo y yo Diga! ¡Diga! ¡Diga, baiga, baiga! ¡Diga, baiga!